Ayer por la mañana ustedes escucharon aquí en la radio a Yelen Rivas. ¿Quién es Yelen Rivas? Yelen Rivas es una joven que tiene dos hijos que vive allí en Mujica y Santos Vega, donde había una construcción, ella dijo que compró esa construcción a un ciudadano de origen de nacionalidad paraguaya, que estaba a medio terminar, que ya lo adquirió en 70.000 pesos, que está viviendo ahí desde hace 15 días, y que en las últimas horas, que fue lo que desata todo esto y por qué nosotros nos enteramos, puntualmente en la noche del lunes la policía realiza un procedimiento en ese lugar, una notificación, porque había una denuncia por usurpación. La denuncia la efectúa una señora que dice ser la dueña de ese lugar, a quien a Yelen ayer, aquí en la mañana de la radio, dijo que él había amenazado con hasta prenderle fuego la casa, a los chicos que la querían sacar por la fuerza, fue todo lo que ella dijo. Y hoy se acercó a los estudios de la radio, ya desde ayer su familia se había puesto en contacto con nosotros, Susana, para que nos cuente lo que es su verdad. ¿Cómo va, Susana? Buen día, André, todo. Gracias por haber venido. Sí, yo lo que he venido más claro, aclarar las cosas, porque la señora, bueno, a Yelen, conforme se llama, la policía primeramente no fue con propotencia, lo tomó una declaración, casualmente la escuchaba yo, porque tampoco, no le falté a ella el respeto en ningún momento, y le dijo, pidió los datos de los padres, del esposo, dijo que el esposo salió a trabajar, y que ella no sabía el documento, y el policía le preguntó, no sabes cuándo es el cumpleaños, tampoco sé, no me acuerdo. ¿Eso declaró del esposo? Porque ella nos dijo ayer que estaba sola, digamos. No, no, eso declaró a la policía, cuando la policía lo tiene, todo escribía el policía. Entonces le dijo el policía, yo quiero que te presentes mañana, por el día lunes, quiero que te presentes, este, no, por el día martes. Ayer martes, ajá. Quiero que te presentes con el documento de tu esposo, porque todavía no me lo dices, por favor acercarte a la comisaría. Bueno. Y sobre los terrenos que dice la señora, que la municipalidad siempre me lo dio, te doy bien claro mi nombre, Susana Ríos, y anda, pregunte la municipalidad, si alguna vez la municipalidad me dio algún terreno. No figuro en ningún terreno. Las que tienen terreno en el barrio de la Igualdad son mis tres hijas y mi sobrina. Yo siempre, la vecina del lado de ella, siempre me daba el agua y me daba luz y mi hija me daba para pagarle. Siempre se le pagó y se le dije a la señora que estoy agradecida, gracias a Dios, que no le debo nada, solamente se le pagaba. Se le pagaba. ¿Vos viviste en esa vivienda, Susana? Nunca, porque recién hace un mes que han entechado. Ahora la señora... Ustedes estaban edificando ahí. Sí, sí. Este, estaba más claro, mi hija siempre me daba la plata, mamá ya compré, o si no me dicen mamá, toma anda a pagar, al Colorado, que también voy a sacar los comprobantes de que mi hija, de que comenzó, estaba construyendo poco a poco, siempre le robaban el ladrío, hasta una cama, lo robaban. ¿Y quién es este señor paraguayo que es el que le vende a Yelen? Yo no lo conozco. Ella dice que lo vendió, un paraguayo que se fue. Que se lo vendió 70 mil pesos. 70 mil pesos. Yo agarré y le dije, en delante de la policía, ¿cómo te va a vender 70 mil pesos si a mi hija al techo lo costó 50 mil pesos con manos de obra y todo? Ajá. No puede ser. Pero además no había viviendo nadie en ese lugar. Nadie, nadie, nadie. Porque ustedes están edificando. Claro, mi hija está edificando. Yo vivo en la calle Artántida. Y mi hija es la que está edificando, la mayor. Poco a poco, porque ella trabaja, ella sigue pagando alquiler. Después, este, conforme le digo, yo me acerqué a la señora a la que le está apoyando, que supuestamente me parecía una buena, persona. Siempre le traté de saludar amablemente, ni faltar el respeto a nadie. Yo no sé por qué se están tomando la facultad de que yo tengo terrenos y vendo terrenos. Yo en la vida, quiero decir, ustedes como madres, si tienen que apoyar a su hija a cuidar su terreno de una, a cuidar el terreno de la otra, y ya están trabajando, eso decir que es el mío no es mío. Por eso, digamos, lo que vos decís que tus hijas tienen un terreno cada una, es por eso que ella dice que vos sos la dueña de todos los terrenos. Ajá. Por eso, conforme a la vecina la que le está apoyando a ella, yo le dije a la señora, le digo a la gente, pensará que es los terrenos míos, ahora tiene mi sobrina por ahí su casita, lo estoy apoyando con el material porque ella trabaja en Trujillo, en Buenos Aires diré, disculpen, viene, los sábados. ¿Cuántos años hace que vos vivís en Varadero, Susana? 20 años, vine en el 98. Ajá. En 20 años tengo, y esos 20 años trabajé en el Tano Laino en la Ruta 41. Ajá, en la residencia de San Francisco de Paula. De San Francisco de Paula, ahí 20 años tengo, tengo, la verdad que tuve buenas, tengo buenas compañeras que he trabajado con 30 personas y jamás tuve ningún problema. Pero esto, Yelén, no va a quedar así porque tú me has difamado ante toda la gente y yo tengo que volverte a una denuncia para que tú me compruebes que yo he vendido el terreno tres veces y tres veces que tengo esa costumbre. Quizás los vecinos o no sé quién. Sí, lo que dijo puntualmente ayer sobre eso es que, digamos, vos habías vendido el terreno y que ese terreno ya había, cuando vos te enterabas que había gente que lo habitaba, iban ustedes y los sacaban. Sí, 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 eso escuché yo. Conforme le digo que yo no sé manejar los teléfonos. Eso es lo que me hizo escuchar mi hija. Yo ahora estoy acá hablando, al menos para defenderme. ¿Vos la amenazaste? Nunca lo amenacé. Yo sí fui porque yo he estado, el día jueves hablé con la señora que vive al lado de la que supuestamente le está dando un plato de comida y le dije, señora, le digo, me va a llegar tierra porque ese pozo se derrumbó. El pozo del baño. Claro, y le digo, y mi hija ya está en camino pidiendo tierra al galpón. Y me dijo ella, la señora, la que le da la comida que dice y la que le dio la luz, ay, me dijo, qué suerte que tiene. Sí, le digo, yo le digo así, tratando de apoyar. Ahora ya no trabajo porque, bueno, que la agarró el milenio, el tanolay, Sí. La alquilaron. Y me dice, qué suerte que tiene tu hija. Sí, le digo a ella, le digo, camina para allá porque ella trabaja toda la noche trabaja acá en el, en el, en la calle San Martín. Ajá. Ahí trabaja de turnos de noche. Entonces, yo le dejo que duerma, yo soy la que voy al terreno y si no estoy ahí, estoy en el otro terreno de mi hija y haciéndole limpieza o dándole comer al perro que dejó, este, o a mi otra hija que se va a trabajar, que yo también no tengo los chicos, o a mi sobrina que se va a trabajar a Buenos Aires, eso no quiere decir gente que yo soy la dueña, estoy apoyando a mi familia, primeramente a mis hijas. Susana, ¿cómo te enterás vos de que Angelina estaba instalada en la casa? Ya, ¿cómo me enteré? Porque yo, el día domingo, este, fui a ver si me llegó la tierra. Ajá. Entonces, yo, este, como vive mi sobrina, le digo a mi sobrina, ay, le digo, no llegó la tierra, le digo de Angélica, tengo que ir, le digo el lunes, al galpón. Entonces, el domingo cuando yo fui no había nadie, no había nadie. Entonces, le digo... Pero no viste nada, digamos que habían, quizás, bajado muebles o algo por ejemplo. No, no, porque está adentro, se lo metió quizás adentro. Pero, ya me di cuenta el día, el día lunes en la tarde, como yo soy de pasar, me di cuenta que sacaron, desarmaron la puerta de la chapa y lo pusieron cerrado, porque siempre se pasaba por ahí. Ay, digo, ¿quién me habrá cerrado acá? ¿Lo habrá cerrado la vecina? Dije, porque como tiene niños que juegan, siempre ella me dijo, no le molesta si mis hijos juegan ahí. No, le digo, no me molesta, le digo, ¿qué me va a molestar? Son chicos están jugando. Lo único, le digo, que no jueguen en la arena con la piedra que guardaron adentro. Claro. Lo único. Eso sí, le digo, aconsejar a los chicos que no me vayan a entrecalar, porque la piedra está, le digo, cara. No, no, me dice, ellos juegan ahí nada más. Ah, bueno, cuando yo pasé, el lunes en la tarde, digo, pero qué raro, ¿por qué está esa chapa? Yo no la he dejado así, ni mi hija la dejó así, a no ser que haya llegado mi marido, pero qué raro, ella me hubiese dicho. Entonces, me fui a la casa, caminando, porque no sé manejar ni moto, ni bicicleta, entonces, vuelta, me regresé, digo, voy a esperar a mi marido hasta las seis y media que llegue a trabajar. Le digo, voy, le digo, hace raro allá de Angélica, no le entré para nada. ¿Todo lo viste desde la calle? Claro. Ajá. ¿Por qué no entraste? No, porque tenía que preguntar a mi esposo, porque yo me sorprendió, yo pensé que la vecina... Había hecho el cerramiento. Había hecho eso para que los chicos no salgan. Y le dije, la vecina habrá puesto. Entonces, me regresé a casa y mi marido me dice, no, me dice, yo no fui. Y él, como tenía que salir, yo agarré y a un vecino, le digo, ay, vecino, le digo, hágame un favor, sí, usted va por ahí, le digo, déjeme por el hospital, cerca, yo me voy caminando, porque ahorita estoy nerviosa, le digo, que mi marido dice que no cerró. Cuando me fui... ¿Y no le preguntaste a algún vecino que había pasado? No, 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 no soy de esa, yo no soy más claro, no tengo, no soy de, no soy amiguera más claro. No, no me gusta ni estar, yo en mi casa, dentro de mi casa, nadie me va a decir nada, porque estoy metido en mi casa y no quiero tener problemas con nadie. Siempre he vivido así. Entonces yo me fui caminando a la carrera y lo forcejeé la chapa, yo fui que la forcejeé fuerte y la señora salió y me dice, hey, me dice, ¿qué me vas a tirar? Me dice, la chapa, le digo, no, esta casa es de mi hija, le digo, y le digo, ¿quién cerró? Yo la cerré porque esta casa me pertenece a mí que la compré. Ah, le dije, mira, le dije, lamentablemente vas a perder tu plata, le dije, pero en ningún momento le dije que se le va a quemar, que se le va a pegar. Y de ahí volté, ahí fue cuando me acerqué a la señora a la que me brindaba el agua, le dije, ¿cómo usted señora no le dijo? Le digo que hace un mes en techo. Ay, a mí no me metan. Le digo, es mala, le digo, porque muy bien, le digo que cada vez que brindaba eso se le pagaba. Usted debía avisarle a la señora. ¿O tuviste alguna diferencia con la vecina? No, 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 siempre nos saludamos amablemente, casualmente cuando llegó el cemento. ¿Y cómo cambió la relación, digo, de que te daba la luz y el agua? A mí no, a mí no me... Bueno, a tu hija. ¿Y cómo cambia esa relación y hoy que por ejemplo no te avisan que te habían usurpado la casa? Y a mí no sé ni qué pensar, porque le consideré una buena persona, tiene sus hijitos, ya pobrecitos, ella tiene sus hijitos, siempre, yo decía pobre mujer, siempre conversaba, tiene sus hijitos, ahora tiene su pareja. Casualmente su pareja me ayudó a bajar los cementos el 4 de abril, que supuestamente la señora Yelén dice que lo compró. Exacto. Y le dije, le digo joven, le digo, ¿me ayudarás a pasar el cemento y la cal dentro porque va a venir un sobrino y dice a quedarse a dormir, a cuidar? Porque muchas veces le hemos encargado a ella el material, a ella, la carretilla, la escalera, siempre le hemos encargado a ella. Y por eso a mí me sorprendió y le dije a la Yelén, le dije, a mí me duele, le digo, que la señora haya hecho esto porque ella debía de informarte, de decirte, la señora hace un mes entechó, yo le doy el agua y le doy la luz sin por decir, me dio algo, ¿no? ¿Por qué va a decir eso ella también? Sino que ahora le digo porque ya me sacó ya, me sacó, que no debe de ser así. Yo no tengo ningún problema con ninguna gente, la verdad que no entiendo. Yo lo único que sé decir que el terreno es de mi hija y la señora de Arauzabe y siempre ella me decía, ay, ¿cuándo van a vivir? ¿Cuándo? No, le digo, cuando ella esté entechado, esté entechado, ella ponga su ventana, le falta la ventana, la puerta. Le faltan las aberturas. Las aberturas, eso es lo único que le falta y hacer nuevo pozo. Ahora yo le que digo, ella dice, 15 días estuve viviendo y yo hace mañana, va a ser una semana que mi hija pidió la tierra y fui a hablar con la señora. ¿Y vos descubriste todo el lunes? El lunes, el lunes, porque ya me regresé, yo fui la que forceje la chapa, pero en ningún momento la toqué, en ningún momento le dije, te voy a quemar, porque eso no lleva en mí, ahí que Dios le perdone su palabra de ella, su boca de ella y todos, la gente que está criticando, pero yo lo único que le digo, soy madre y si tengo que seguir apoyando a mis hijas, en cuidarlo, en verlo, a mí no me importa que la gente diga que es mío, ya les di mi nombre, vayan a Catastro, vayan a la municipalidad a preguntar si yo tengo algún terreno allá. Susana, ¿y la denuncia que vos radicaste es por usurpación? Mi hija lo denunció por usurpación, mi hija lo denunció, sí, y la policía dijo que iba a ir mañana para hablar con la señora. ¿Te citaron, la citaron a tu hija de la fiscalía, sabes como que sabes? No, no, mi hija va a la fiscalía, me dijo hoy día, y casualmente como ella está, paga todos sus impuestos, creo que nadie paga de ahí, de luz, y la señora lo sabe, mi hija paga la luz de la calle, la baja policía, por más que no lo viva, ella lo paga, la verdad que no entiendo por qué la chica esta... ¿Vos crees que existió la venta? Mira, no sé, si existió... Porque si existió, ¿quién fue? Y qué sé, yo no conozco, yo no lo conozco, con decirle que solamente a la señora, a la vecina, lo conozco de cara, pero no lo conozco ni su nombre, yo lo saludo nada más a la vecina, no lo conozco, pero vamos a ella que dice que no tiene marido, pero sí tiene, y eso te regrese en la comisaría, y ahora ayer escuché que mi hija me dijo mamá, escuche, dice que no tiene, que se separó, no sé, ayer pasé porque me fui a retirar al nene, porque mi hija vive por ahí, pasé, ni me acerqué, ella me vio, pasé a retirar al nene porque mi hija se va a trabajar y como quien el chico tiene que ir a estudiar, había un señor ahí, no sé si será el marido, no sé, pero por qué no lo buscan en lo que ella publicó y en su Facebook ahí sale con el marido, no sé, vino de Buenos Aires, supuestamente, yo no puedo creer ni puedo decir, oh, la señora tiene plata y es enfermera conforme algunos hablan, yo no me tengo por qué dejar llevar de boca de otra gente, claro, porque hay algunos que me dicen, no, pero ella vino de Capital, ella nos dijo que era de Luján, vino de Capital y tiene marido, el marido es un paraguayo, por qué me tengo que dejar llevar de Chile yo, ella conforme mi nieta ayer, que usted hizo el comentario con ella, mi nieta que ha cumplido 15 años, ella me dice, mamá, ya vengo, que si me estás escuchando no me va a decir que es mentira, digo, ¿a dónde te vas? Voy a retirar a mi hermanito a la escuela 4, buena hijita anda, después viene y me dice, mamá, me tuve que ir a hablar con respeto a la señora y llorando, digo, ¿a qué señora a mi hija? le digo, a la señora y le dije que por favor a mi madre no lo meta, a mi madre no lo meta, mi madre no está corrida, yo soy la hija, vivo con mi abuela y a mi abuela tampoco no le meta, a usted no le importa si mi abuela tiene un terreno, otro terreno, algo que no es, y la señora dice que le dijo, no le faltó tampoco el respeto a la señora, ah no, está bien, discúlpame, pero yo no hablé de tu mamá y no se va a volver a repetir, quédate tranquila, le dije, bueno señora, gracias por escucharme, pero a mí me duele de que usted publique por la radio que mi madre está corrida, que mi madre vendió un montón de terreno, quizás mi madre haya vendido pero con la autorización del dueño que le decía, este, me buscas un comprador, ahí sí, en dos veces lo ha hecho mi mamá, pero no es para que usted diga que mi madre está acostumbrada y está corrida, eso es falso, le dice, no sé por qué usted se deja llevar de la gente que informa mal, y la señora se disculpó, no, está bien, discúlpame, le dijo, no se va a volver a repetir, y yo le digo, ay hijita, le digo, ¿a qué te vas? le digo, hasta además te pueden agarrar a trompadas, le digo por allá, no mamá me dijo, ni yo le falté el respeto a la señora, ni ella me faltó el respeto a mí, hablé bien con ella justamente, estaba fumando un cigarro afuera y adentro había un señor que salió a mirar con quien estaba hablando. Susana, yo te agradezco mucho que hayas venido, y bueno, que hayas también tenido tu derecho a contar lo que es tu parte. Sí, 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 este, no, conforme lo vuelvo a decir, mis hijas no han querido, y conforme yo digo, los que ponen este que le gusta, casualmente, uno de ellos fue el que me robó la yegua y yo puse acá para que me lo publiquen, la primera vez lo recuperé. Me acuerdo, a vos traer la que te robaron. Claro, la yegua de mi nieto. Sí, me acuerdo. Ahí en el barrio de la Guardia. Sí, sí, me acuerdo. Y la segunda vez, desde el 12 de febrero que me lo sacaron atada y todo, hasta ahorita, yo sé que el que puse me gusta, sé que es él. Yo solamente quiero un testigo y seguir la denuncia, porque está por la policía y todo, está la denuncia de la rural y todo. Sí, me acuerdo de que habíamos pedido. Una petiza, claro, la petiza que vine acá y le dije a mi hija anda a agradecer que la... Que había aparecido. Que apareció y la... Que la habían encontrado deambulando por otro lado. Por otro lado. Sí, me acuerdo. Por otro lado. Y ahora, bueno, el 12 de febrero, vuelta, ahí sí lo robaron porque también vuelta, rompieron el alambrado, rompieron la cadena y lo llevaron. Hubo una persona nada más que me dijo a tal persona lo vi con la yegua haciéndolo cariño. Pero eso no es no es una prueba de que yo esté asegura. Pero ya me dieron hasta el nombre y todo, bueno, ¿qué se va a hacer? Conforme le dije a mi hijo, a mi nieto que tiene 10 años, hijito, ya te compraremos otro porque a él lo compró cuando él tenía un añito. Mi marido lo compró. Y el chico que la agarró sabía. Sabía. Bueno, este... Yo conforme le digo, acá hay solamente un Dios quien juzga. Yo soy bien cristiana y yo en la vida te voy a ir a... Conforme tú has dicho que te voy a quemar, que esto no. Quédate bien tranquila que yo de eso no soy. Siempre con la autoridad, con la justicia, como debe ser de acuerdo a la ley. Lamentablemente, conforme y te vuelvo a recalcar, te dije, lo siento mucho si te jodieron. Dice que tú no lo conoces al Paraguay o que se fue, no sé. No sé decir si es verdad lo que te compraron o te apoyaron o es un papel que escribiste, no sé. No te puedo decir si es verdad o no es verdad. La autoridad es la que va a mandar. Susana, gracias por haber venido. Bueno, está bien, gracias, más claro. Le agradezco mucho porque yo venía solamente a sacarme todo lo que sentía de lo que la señora sin conocerme y la gente sin conocerme a hablar de mí. Susana, es quien ayer por la mañana a Yelen mencionó aquí en la radio cuando conocimos esta denuncia por usurpación de esa vivienda en construcción ubicada allí en Santos, Vega y Mujica. La otra parte que era lo que les habíamos adelantado en la mañana de hoy. Es ahora momento de ir a las noticias. Para estar informado hay que estar en contacto con tu radio de 8 a 13 Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. Presenta las noticias Industrias Maros